Si tú supieras La cura un día tiene más de un efecto crítico, preventivo, que ayuda al artista plástico a desarrollar su obra. La literatura es otra cosa. La literatura es primero una sedimentación del conocimiento y después una mesura en la exposición del texto que uno quiere hacer. Por tanto son dos cosas diferentes, muy diferentes. Pluralidades en parte ha cumplido las expectativas que yo me trazo y los objetivos que tenía como tal. Hay momentos en que no lo ha podido cumplir como uno desea, porque realmente hay invitados que asisten al programa y tienen cierto temor a ir a dialogar abiertamente. La realidad es para que un debate abierto, teóricamente con un respeto mucho. Y yo sí considero que ha cumplido muchas de las metas que yo me tracé. En primer lugar, Camagüey tiene méritos suficientes para ser cuna de la literatura. Camagüey, los primeros grandes escritores, casi todos fueron camagüeyanos. Y además la primera obra literal se presume que se escribió en Camagüey. Yo pienso que el mérito lo vamos a tener siempre y el reconocimiento de ser cuna de la literatura cubana es más que merecido. Pero el relevo este de ahora, ese sí hay que mejorarlo, porque realmente todavía no es hacer un poema para una ocasión, no es hacer un poema para un acto, no es leer un texto porque me lo pidieron en el centro de trabajo. Y ese no es literatura. La inmensa amargura que llevo por dentro, la triste historia que noche tras noche de dolor y pena.